A un día después de la promulgación de la ley de contratos de los concejales de la ciudad cruceña donde han aprobado los concejales una ley para fiscalizar los contratos y la verdad que una vez más ha salido el alcalde Johnny Fernández Johnny Fernández ha dicho que va a enviar la norma municipal al Tribunal Constitucional ¿Para qué? Para evitar que se promulgue lo que está buscando el alcalde cruceño es que no se pueda fiscalizar obras superiores a los 30 millones Es lamentable como una autoridad busca pretexto para que no le puedan fiscalizar ¿Por qué no quiere que fiscalice? ¿Cuál es el problema Johnny Fernández? La verdad que Johnny Fernández tampoco está en nada Vamos a recorrer las principales calles cruceñas para que ustedes se den cuenta que la basura ya hace más de una semana que nadie los recoge Hoy la verdad que la población está que reclama Le ha quedado demasiado grande el cargo al alcalde de Santa Cruz También el exsecretario de Justicia Rubén Costa Vladimir Peña califica pues la gestión de Fernando Camacho el gobernador Como desastrosa la gestión ha dicho no se ha hecho nada en salud en seguridad ciudadana En empleos no existe nada en Santa Cruz es lamentable Ya sabemos que Camacho la verdad que le quedó demasiado grande el cargo Y no lo decimos nosotros lo dicen la misma gente cruceña Que están cansados y es por ello que están ya planeando su misma gente La misma gente que apoyó un día Camacho Hoy han dicho que lo van a sacar de las orejas ¿Por qué? Porque solo se ha dedicado a pasear Y la plata de obras la agarra para pagar jugosos sueldos de sus funcionarios Doctor, ¿cómo ve usted la gestión? Este primer año de gestión o del mandato que le confirieron Los ciudadanos que habitan en el departamento de Santa Cruz El señor Luis Fernando Camacho para que sea el gobernador de este departamento Con mucha preocupación Junior Porque no podemos hablar ni siquiera de gestión Ha sido un año de una gestión inexistente en el departamento de Santa Cruz Y lo digo hoy cuando transcurre un año Porque cuando uno mira la salud Creo que el mejor ejemplo de que vamos hacia atrás Es el hospital de Montero Han pasado nueve meses Junior De que el hospital de Montero De doscientas camas de tercer nivel Equipado en la peor crisis sanitaria que ha tenido nuestro departamento Y el país está cerrado Camacho prometió por seis veces Reabrir el hospital de Montero en estos nueve meses Y no lo ha hecho En materia de inseguridad ciudadana Ustedes todos los días están informando Cómo está incrementándose la cuestión delictiva en el departamento de Santa Cruz Atracos, ajustes de cuenta Violencia de género, microtráfico en las escuelas Estas situaciones deberían alarmar al departamento de Santa Cruz Y desgraciadamente tenemos un gobierno insensato Que no comprende la realidad Que se está enfrentando a los productores Y no hay nadie quien defienda a los productores del departamento de Santa Cruz El gobernador está callado, el gobernador está ausente Y desgraciadamente los productores están cerrando su granja Se están perdiendo empleo Y los precios de la canasta familiar Cada día están más caros en los mercados Entonces cuando uno mira en salud no hay nada Hemos retrocedido En materia de inseguridad ciudadana no se ha hecho absolutamente nada En materia de producción Que debería ser la gran fuente de reactivación económica Para nuestro departamento y para el país Lo que tenemos es un gobernador que ni siquiera sale a defender a los productores Que están siendo atacados por el gobierno nacional Estamos retrocediendo Nuestra autonomía Está en riesgo diría yo Con esta actitud Ya no podemos decir son tres meses Hay que esperarlos Hay que tener tolerancia Llevamos un año El hospital de Montero está ahí Cerrado Nueve meses junior En materia de seguridad ciudadana Hay que preguntarle al gobernador ¿Por qué no ha convocado en un año Al Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana? Ya no le pidamos un plan integral de seguridad ciudadana Que convoque, que se preocupe Por las preocupaciones de la gente Por la inseguridad que están viviendo las familias Esos deberían ser los temas de un gobernador ¿Dónde están los 75.000 empleos Que prometió Camacho en el primer año de gestión? ¿Dónde está la Comisión Agraria Departamental Que iba a funcionar Para brindarle mayor seguridad a los productores? No ha funcionado Entonces es tiempo de empezar a rendir cuentas Junior Y creo que el gobernador Tiene que explicarle a Santa Cruz Por qué tenemos una gobernación paralizada Una gobernación sumergida en el caos Como vimos en el decreto 373 Y una gobernación que ha desechado Las propuestas que heredaron Como el pacto fiscal Y no han generado nuevas propuestas Para el departamento de Santa Cruz Son muchísimas cosas que han pasado en este año Que demuestran una gobernación inactiva Una gobernación caótica Y una autonomía que está perdiendo la utilidad para la gente Y por eso nuestra preocupación Por eso el artículo que publicamos el día de hoy En diferentes medios de comunicación Sobre este primer año de gestión Un año de vacío Un año donde la realidad es incontrastable Respecto a las propuestas del gobernador Camacho Y donde la gente siente que estamos yendo para atrás Semanas atrás había una pausa Había un aplazamiento Hasta que el pasado fin de semana El presidente del consejo Isabel Cosser Tomó la determinación de promulgar La ley de contratos municipales Para fiscalizar los contratos Que sean superiores a los 30 millones de bolivianos Pero llegó el alcalde Johnny Fernández El mismo sábado Un día después de que fue promulgada Por el presidente del consejo Le hizo varias observaciones Y dijo que no está en el marco de la legalidad Por ello Porque tiene varias observaciones al respecto Y envió una carta para solicitar Que se revise al tribunal constitucional Como le decíamos La norma fue promulgada el pasado viernes Por el presidente del consejo Y después el alcalde Johnny Fernández Alanteó que va a enviar la norma municipal Al tribunal constitucional Por considerar que existen observaciones Sobre su legalidad Eso es lo que decía el alcalde Johnny Fernández En el 2021 El consejo municipal aprobó una modificación A la ley de contratos y convenios Para que todos los que impliquen Estos contratos De un millón de bolivianos Pasen a la aprobación del consejo municipal Sin embargo En septiembre de ese mismo año Se planteó que pasen al consejo Los contratos que equivalen A 30 millones de bolivianos Ocho meses después La norma aún no entró en vigencia Ese es el cuestionamiento ¿Por qué no se quiere Que se fiscalicen Los contratos? Le mostramos esta producción De equipo de prensa El trabajo que hemos realizado Para poder ahondar más en este tema La ley de contratos Fue promulgada el día viernes Con la inasistencia De algunos legisladores A la sesión Solo 7 asistieron Y de ellos 4 aprobaron Rechazar las observaciones Del alcalde Al proyecto de ley Presentado por el consejo municipal Este consejo Está recuperando su dignidad Su institucionalidad Ese rol fiscalizador Que le da la constitución Y que la anterior gestión Se lo quitó El día de hoy Ganó Santa Cruz Lo cierto es Que el presidente Del consejo Israel El Coster Promulgó esta norma Con 4 votos Y 3 atenciones Mediante esta ley Los concejales Podrán fiscalizar El proceso anterior A la firma de estos Cuando se trate De montos iguales O mayores A 30 millones De bolivianos Los compromisos Que hizo Con Santa Cruz Si el ejecutivo municipal No promulgaba esta ley Ni persona lo iba a hacer Eso queda más claro Y bueno Ahora tenemos Una nueva ley De contratos La 1503 Recordemos El proyecto Fue enviado Al ejecutivo En dos oportunidades En ambas Fueron devueltos Con observaciones Por el alcalde Johnny Fernández Que rechazó Su promulgación Que él no quiere Que lo fiscalice Que él no quiere Transparencia Que él no quiere Hacer las cosas Ahora El alcalde Adelantó Sus observaciones A la norma Y señaló Que la misma Fue enviada Al tribunal Constitucional Ya que la considera Ilegal Voy a hacer Las consultas Constitucionales Si es necesaria Para que el tribunal Constitucional Verifique Si lo que han hecho De los concejales Está enmarcado En la ley Si hay jurisprudencia De estos casos En otros municipios Y cuál es el camino Que nosotros debemos tomar Para Fernández El consejo municipal Está sin rumbo Y anunció Que en los próximos días Convocará Una sesión de gabinete Para definir Cuáles serán Los pasos Vamos a seguir Bien Ustedes lo escuchaban Que el alcalde Johnny Fernández Indicaba Que con esta Ley de contratos Que fue promulgada Por el consejo municipal Podría crear Un conflicto De intereses Y que violenta El artículo 12 De la constitución Política del estado Pero Nos preguntamos ¿Por qué no quiere Que se fiscalicen? Hay algunos concejales Tanto de oposición Como incluso Hasta del mismo Oficialismo Que indican De que debería Fiscalizarse Todos los contratos No solamente Los superiores A 30 millones de bolivianos Por ejemplo En el tema De la basura En el tema De la basura Hoy por hoy En Santa Cruz Estamos muy mal Con la basura Se lo voy a decir Como camba Hasta el coto Eso quiere decir Hasta el cuello Usted ve en las imágenes Los micro basurales Que se van generando En los mercados Y no solamente En los mercados Sino también En distintas zonas Del municipio De Santa Cruz Le voy a mostrar A continuación Unos cuadros Que también Van reflejando Algunos aspectos Importantes Para tomar en cuenta En esta ley De contratos Municipales Los vamos revisando Y los vamos a dar A conocer A continuación A detalle 7 con 20 Tome nota Ley de contratos Los concejales Podrán fiscalizar Un proceso anterior A la firma De contratos Cuando se traten De montos iguales O mayores A 30 millones De bolivianos Aunque yo creo Y muchos También lo consideran Así que deberían Ser todos los contratos Ley de contratos El proyecto de ley Fue aprobado Inicialmente En septiembre Del 2021 Con una cuantía De un millón De bolivianos Y modificado En febrero pasado Para que Para que se consideren Los contratos Arriba de 30 millones Ya hubo una modificación Primero tendría que haber Fiscalizado entonces Los que Tenían una cuantía De un millón Y ahora De 30 El proyecto de ley De contratos Fue devuelto Al consejo municipal Con observaciones En tres oportunidades Y La ley de contratos También establece Lo siguiente Hoy Bueno El presidente Del consejo Esto fue el viernes Aprobó la ley de contratos Pese a las observaciones De inconstitucionalidad Del ejecutivo Municipal Como lo refiere El alcalde Johnny Fernández Johnny Fernández Dice Que la ley de contratos Comprometerá La función Fiscalizadora Del consejo Al participar De actos Del ejecutivo En una misiva Como decíamos En viada El pasado mes de abril El alcalde El consejo Dice que Este ente No puede ser Coautor De los actos Que controla Eso es lo que dice Johnny Fernández Y concejales Por su parte Lo cuestionan Y crean que el consejo No interviene En negociaciones Solamente Tienen que fiscalizar De cuánto es el contrato Para qué es el contrato Y si es que Está en el marco De lo legal 7 con 22 minutos Le decíamos Que uno de los temas Que preocupa Que empaña Y que Refleja una cara Que no es la de Santa Cruz Es la acumulación De basuras El contrato Con la basura Todavía no está muy claro Vamos a ver Qué va a suceder En el próximo tiempo Pero tenemos Que hablar a continuación Con nuestra periodista Ya está en un lugar De Santa Cruz Usted no tiene que ir A un lugar específico Váyase a cualquier parte Y va a encontrar Grandes microbasurales Que se van acumulando Hola Moreno ¿Cómo está? Muy buenos días ¿En qué parte De la ciudad De Santa Cruz Se encuentra? Coméntenos por favor Buenos días Fabio Y es como usted Lo decía No hay que recorrer Toda la ciudad Para poder encontrar Los microbasurales En esta oportunidad Nosotros nos encontramos En la avenida Tomás de Leso Una zona céntrica De Santa Cruz Y es esto Precisamente Lo que molesta A la población En general La acumulación De basura En diferentes puntos De la ciudad No son dos Tres bolsas Fabio Es una Es un microbasural Es una acumulación Grande de basura Esto refleja La poca eficiencia Que tiene la empresa Del servicio Del recojo De la basura Esto se va acumulando De dos Tres días Luego produce Los malos olores Como en esta ocasión Esto produce También Y genera La molestia Y enfermedades En los vecinos Que viven Alrededor En esta zona Y también Los comerciantes Que indican Que es una zona Muy transitada Es una zona De comercio Y por lo general Esta zona Siempre genera Bastante basura Y la molestia Es porque No es recogida A tiempo En los horarios Establecidos Se conoce Que en esta zona De la ciudad El camión De la basura Debería de pasar Los miércoles Y viernes Los tres días De la semana Pero parece Que no se lo está haciendo Además También Tenemos que informarles Una zona De comercio De neumáticos Y también Se genera La acumulación Como se ve En la parte de atrás De neumáticos Se decía Que la empresa También iba a hacer El recojo De estos neumáticos Que luego Iban a ser procesados Iban a ser Reciclados Iban a ser Parte de artesanía Pero Lo que se ve En las calles Es esto La acumulación De los neumáticos La acumulación De la basura Y es lo que molesta A la población Mientras El alcalde Continúa dilatando El tema Del contrato De la basura Y La molestia Es general No solamente En esta zona De la ciudad Son en diferentes puntos Que se refleja Esta misma problemática Es el informe Que nosotros Podemos brindarle Fabio A esta hora De la mañana Desde la avenida Tomás de Leso En el tercer anillo De la ciudad Bien, Paola Muchísimas gracias Hay que abrigarse No siempre Hemos amanecido Con bajas temperaturas En la ciudad Hasta un próximo contacto Ustedes lo veían Amigos televidentes Estos micro Masturales Que se van ubicando En todas partes En todo Santa Cruz Imagínense En la zona De los mercados Es realmente terrible Y vio